Siempre han querido saber qué pasa antes de un gran concierto como este, el concierto del aniversario número 5 de la Academia. No se despeguen porque hoy voy a satisfacer su morbo. ¿Qué crees? No va a venir Raúl porque dijo, Marinés va a conducir, entonces yo no voy. Esa es la verdadera razón. No crees que es porque tiene trabajo justamente el día de hoy. No, no es por eso.